a la presidenta de la mesa directiva, el esfuerzo reconozco del presidente de la Junta de Coordinación Política para que podamos estar en esta reunión con usted señor subsecretario Gatel y pues bueno, no quisiera yo repetir lo que se dijo en la reunión que usted tuvo en el Senado de la República pero hay cosas que quisiera recordar las y los trabajadores sanitarios del Sistema Nacional de Salud siguen denunciando faltar insumos de protección personal el alarmante subregistro de casos de contagio nadie sabe hasta dónde llega pero que internacionalmente se sitúa alrededor de arriba del millón de contagios de contagiados, lo que comparado con el informe de sus conferencias de expertinas, da una falsa sensación de seguridad el alarmante bajo número de pruebas que se han aplicado y que aquí se ha reconocido, la negativa reiterada del gobierno federal para aplicar más y las interferencias para que los gobiernos locales para poder estudiarla, la fallida publicación del 13 de mayo del acuerdo para ampliar el catálogo de actividades esenciales que fue insertado en la versión electrónica del diario oficial y después desaparecido al día siguiente sustituido por otro publicado por el secretario de salud y después modificado por otro el 15 de mayo lo cual lesiona gravemente la certeza jurídica, el derecho a la transparencia y el acceso a la información la persistente negativa del presidente para reconocer los cada vez más numerosos casos de violencia doméstica en contra de mujeres y niñas para lo cual hemos pedido insistentemente que las medidas sanitarias incorporen la perspectiva de género la que ha sido también persistentemente ignorada por el gobierno federal hoy hacemos énfasis también en la incomprensible falta de responsabilidad del presidente de la república para asumir las obligaciones que le impone la fracción decimosexta del artículo 73 queremos hacer énfasis en que desde el primer momento el gobierno federal mostró una falta total de liderazgo que obligó a las entidades federativas a tomar sus propias determinaciones para evitar que la emergencia lo superara y en este contexto resulta paradójicamente inexplicable la ausencia del secretario de salud que es, digo yo, con quien también deberíamos de estar teniendo esta reunión ¿cómo explica usted que su jefe nunca ha visto sus esfuerzos de la secretaría a su cargo en la crisis a la enfermedad producida por el 2019? esta situación ha resultado en una diversidad de medidas que no responden a una política nacional para enfrentar a la pandemia estamos ciertos que dada la complejidad de la realidad nacional resulta imprescindible el actual por regiones por la falta pero la falta del gobierno federal se encuentra precisamente en el enfrentamiento con los gobiernos locales y su falta de empatía con quienes tienen que lidiar en primera instancia con la pandemia es el de dejarles esta responsabilidad nos parece que no atiende a lo que marca la constitución lo cual se refleja la errática terminación de la jornada nacional de la sana distancia el primero de junio y el imprudente reinicio de las citas presidenciales que han puesto en serio problemas a muchos gobiernos estatales la falta de claridad respecto a las citas reales en la pandemia el reinicio desordenado de las actividades junto con la irresponsabilidad del presidente y su coapricho de estar llevando a cabo actividades de lucimiento personal todo ello frente al semáforo COVID en el país totalmente teñido de rojo es más de un sentido ponen grave riesgo a la población y nos ofrecen un panorama sonrío el regreso a la nueva normalidad se da en un contexto en el que México no llega al máximo de contagios y aquí no lo ha comentado ni al máximo de muertes diarios y persiste un subregistro de decesos y el número ínfimo de pruebas COVID por todo ello le pregunto señor subsecretario cuáles son las perspectivas en las siguientes semanas principalmente frente a un incremento de casos por el llamado rebrote lo yo digo rebrote ya terminamos el brote cuál sería el costo en términos de vidas humanas de esta nueva normalidad cuáles son las acciones que tomará el gobierno federal al respecto cómo esperan coordinarse con los gobernadores usted considera que fue una medida responsable que el presidente de la república reiniciara las giras de trabajo en pleno ascenso de decesos y contagios por el COVID-19 considera que es justo que el presidente reinicie sus giras y que las familias a las familias se le siga solicitando recomendando que se quede en casa como hemos visto el presidente sigue negándose a usar cubrebocas y ahora después de tantas resistencias usted considera que su uso puede ayudar acaso estos mensajes no son contradictorios que confunden a la población y vulneran la credibilidad de las medidas sanitarias cubrebocas sí o cubrebocas no realmente cree que como afirma el presidente que se está planando la curva de la pandemia con las cifras y decesos y contagios que se dieron a conocer ayer considera usted que la nueva normalidad que implica la apertura de actividades puede acrecentar los contagios y aumentar el número de decesos y colapsar el sistema público de salud que afortunadamente no ha ocurrido en estos momentos la mayoría de los países que enfrentaron una dura batalla contra la pandemia como parte del proceso de vigilancia epidemiológica han realizado pruebas diagnósticas para tomar decisión de reabrir o no reabrir actividades usted considera que en México fue correcta la decisión de implementar la nueva normalidad sin que se hicieran estas pruebas el día del país sostiene el día de hoy que 8 de cada 10 pacientes el 76% derrotados por la enfermedad SARS-CoV-2 no ingresaron a terapias intensivas ni fueron entubados para la mitad de los fallecidos no hubo diagnóstico público por coronavirus antes de la muerte los reporteros de este diario dicen que no hay respuesta por parte de la Secretaría de Salud usted nos pudiera comentar algo al respecto y por otra parte en un primer momento usted dijo que habría 6.000 y 8.000 decesos por el COVID-19 rebasada esta cifra aceptó que tal vez alcanzaremos los 15.000 pero ya estamos en más de 11.729 y la cifra crece de manera alarmante sigue sosteniendo que habrá 15.000 descensos o considera que se rebasará la cifra usted también ha sostenido que además de los decesos por COVID-19 se han registrado víctimas mortales por neumonía como nos lo dice aquí con síntomas del coronavirus luego argumentó que los próximos meses se podría juntar una doble pandemia la del COVID-19 y la de la influencia esta no es una manera de no aceptar las cifras reales de decesos y contagios como advierten especialistas y médicos internacionales es posible crear un canal o mecanismo de comunicación y retroalimentación directa desde abajo con los trabajadores sanitarios para documentar canalizar y mantener in situ estas denuncias y demandas sin riesgo de represarias por parte de los administradores se están cumpliendo las recomendaciones y estrategias de atención para la protección y atención de la salud mental y emocional del personal sanitario al menos tres muy importantes la de la promoción de descansos periódicos rotación periódica de funciones y promoción y uso de los servicios de salud mental frente a los reclamos de padres de familia por la atención a niños y niñas con cáncer y la escasez constante de medicamentos no se previó un mecanismo y recursos para atender a los pacientes de enfermedades graves al tiempo que se atendía la emergencia de salud provocada por el COVID-19 dígame usted si se está haciendo algo en materia de prevención y atención a la obesidad y la diabetes sabiendo que estos son dos asuntos fatales para todas aquellas personas que pueden adquirir el COVID-19 el presidente decía el presidente que cuando el doctor me diga el doctor me diga yo voy a seguir la indicación seguir la indicación él es el que me va a decir no un politiquero no un columnista de la prensa usted ha hablado con el señor presidente qué es lo que le ha dicho en este qué es lo que le ha dicho en este sentido este y por último este yo soy abogada de profesión y si bien es cierto que no me encuentro particularmente vinculada con el sector salud si estoy obligada por decisión de la ciudadanía a realizar estos señalamientos porque las decisiones que se están tomando se encuentran vidas en juego no sólo por el COVID sino por la crisis económica que estamos sufriendo que ha golpeado los ingresos de más de 12 millones de personas y que dejará a más de 10 millones de personas en pobreza extrema por su atención y por sus respuestas gracias Miguel gracias gracias gracias